Música Hola como están viajeros, estamos en una de las ciudades más grandes de México, creo que es la segunda y está catalogado como la octava mejor ciudad para visitar en México y es conocida por su tequila y por su mariachi, bienvenidos a Guadalajara Música Que padre, ya estamos aquí en Guadalajara y estamos aquí en el Centro Histórico aquí atrás de mí está la Catedral de Guadalajara y es uno de los monumentos más bellos de la ciudad y es el icono más representativo de aquí en el Centro Histórico de Guadalajara pues vamos a conocerla, también es conocida como Catedral Metropolitana o Catedral Basílica de la Asunción de María Santísima pues vamos a conocerla, a ver si vamos a entrar a la Catedral, a ver si está bien, vámonos Música Música Aquí estamos adentro de la Catedral de Guadalajara y aquí adentro pueden visitar las criptas que están abajo de la Capilla Real aquí están unas escaleras, vamos a ver y que ustedes las conozcan, vámonos bueno ya que estamos aquí abajo, aquí estoy tomando aquí el video, bueno aquí está el señor obispo Juan de Santiago y León Garavito que es un obispo y acá de este lado está el otro obispo que se llama Francisco Gómez de Mendiola y aquí están en estas criptas abajo de la Capilla Real y acá hay otro bueno cuando ustedes vengan aquí a la Catedral de Guadalajara pueden bajar por estas escaleras que están por aquí estas que están por aquí y pueden ver aquí están las criptas de los obispos vamos a seguirle bueno aquí seguimos aquí caminando aquí en el centro histórico y al lado de la Catedral de Guadalajara está atrás de mí la Rotonda de los Jalicenses Ilustre este monumento es muy importante porque rinde homenaje a la memoria de los Jalicenses que ha trascendido a través de la historia y bueno aquí a su alrededor estamos viendo 22 estatuas donde hay está José Clemente Orozco y entre muchos gente importante que ha trascendido aquí en Guadalajara de hecho la Rotonda consta de 17 columnas y en su interior hay 98 urnas donde yacen los restos de gente muy importante de arte, literatura, ciencia de aquí de Guadalajara seguimos caminando aquí por el centro histórico y atrás de mí se encuentra el Teatro Santos de Goyado es un edificio de mediados del siglo XIX más o menos y este inmueble es escenario de muchos recitales, conciertos, espectáculos de danza clásica y contemporánea y así mismo es la sede de la Orquesta Filarmónica de Jalisco nos vamos a ingresar aquí al Teatro de Goyado para ver qué tal están por dentro pero bueno vamos a ver qué podemos imaginar bueno aquí estamos aquí en el vestíbulo principal y se encuentra esta escultura de mármol que se llama La Dioso de la Fortuna fue realizada entre 1870 y 1880 por un artista italiano Carlo Niccoli y dice hay una leyenda que dice que hay que tocar las monedas que tiene estas monedas que está aquí para que te des suerte en la fortuna qué tal pero nunca hay que mirar a los ojos a los ojos porque se puede revertir el efecto qué tal con esta leyenda aquí están sus monedas pues aquí estamos en la escultura La Diosa de la Fortuna bueno aquí está la entrada del Teatro de Goyado dice que la construcción de este teatro se debe al ilustre general Santos de Goyado quien colocó la primera piedra el 5 de marzo de 1856 y 10 años después el 13 de septiembre de 1866 se inauguró con la obra de la ópera Lucía de la Mermur que desempeñó una actriz mexicana Ángela Peralta ahora aquí ya estamos en el interior el salón mide 20 metros de largo por 18 metros de ancho y tiene una capacidad para 1025 espectadores realmente esto es particular el teatro neta tienen que venir cuando vengan aquí a Guadalajara e ingresar aquí al Teatro de Vallado también como lo comentaba aquí afuera es la sede de la Orquesta Filarmónica de Jalisco del Festival Cultural de Mayo las Galas de Encuentro Internacional del Mariachi y hay muchos espectáculos relacionados con el teatro ópera, danza clásica contemporánea y además pues muchos muchos eventos culturales de hecho aquí arriba también es muy famosa esta águila que está aquí arriba este se llama el águila colosal tallada en madera y que sostiene en su pico un trozo de cadena y de sus garras se desprende la bandera nacional mexicana y hay una leyenda o muchas generaciones han dicho que si el águila llegara a soltar el trozo de cadena será el anuncio de que el teatro de Goyado se va a derrumbar ya venimos saliendo del teatro de Goyado y ahora aquí enfrente está el museo de cera y el museo de Ripley pues vamos a ingresar a ver qué tal están vámonos bueno compré ahí un paquete en el museo de cera que costó como 250 pesos incluye también el museo de cera el museo de Ripley un viaje fantástico que está aquí al lado que es un simulador en 4D un túnel giratorio y laberintos de espejos bueno vamos a ver qué tal está aquí está el edito del museo de cera pues vamos a ingresar aquí al laberinto oye si está bien chisqueado está súper oye si te mareas bien gancho se está moviendo tu alrededor pero parece que te estás moviendo tu vamos a darle ahora nos toca laberintos de espejos vamos a dar un madrazo y entonces sí bien librado bueno ya vamos a ingresar aquí al museo de cera Salma Hayek Guillermo del Toro recuerden que este Guillermo del Toro es originado aquí de Guadalajara Broso Vicente y Alejandro Fernández también de aquí de la Perla Tapatea yo quería estar en el museo de cera pero de visitante no que ahora me tienen aquí chamiendo todo el día pero pues los entiendo eh yo sé que este tipo de guapuras no se ven todos los días me cae que hay veces que amanezco guapo pero exageré les suplico a los bisquechitos que no me vean con ojos de morbosidad y no se me acerquen mucho porque me cae que estoy viendo derritiendo también toque el perro es bravo y le patean la reja ahí les va un piropo que le dediqué un bisquechito que le andaba tronando sus huesitos no estaba muy guapa era como galletita de animalito corrientita pero bien sabrosa ahí les va bisquechito habrá quien te quiera bien habrá quien te quiera mal pero no descansaré hasta con él me tocaba bueno pues ya ahogando al ala porque todavía hay harto los bisquechitos que quieren darse un taco de ojo con este bombón hay veces que pienso Diosito la belleza tendrá cura o ya me peje para toda la vida vamos bajando y aquí está y aquí está Kate Meditlo y el príncipe William y Felipe VI y Letizia Ortiz la reina de España y 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 este cuate cuando estaba yo joven si te da miedo se te da mucho miedo Freddy Krueger como no neto que ven ni a dormir seguimos aquí y aquí está en la masca Scream y aquí está el salón de las torturas no se ve ni madre pero aquí está el furtón ahora nos toca visitar el museo de Ripley vámonos aquí nos topamos primero con el robot de chatarra esta escultura construida con cientos de partes de automóviles cruzados que tal y acá el fantástico Johnny Egg dice que el Johnny Egg se le considera el hombre vivo más extraordinario nació sin piernas y sin la parte inferior de su cuerpo su hermano que menos nació perfectamente normal y ahí está algunos videos que están pasando de es el fantástico Johnny Egg dice que toca la pantalla y se llama el tiburón a ver si se hace no es que tiene que ser pero antes de que venga no no vamos a ver que tal se toca la pantalla y llama el tiburón ahhh ahhh aquí hay otra cosa de Ripley dice que la mano de Willy camper está la réplica de la mano de Willy quien podría sostener una docena de juegos en la palma de su mano mira este cuate chequen los ojos dice que Liu Chun nació con dos pupilas en cada ojo en la edad adulta llegó a ser gobernador de Shanxi, China en el año 995 a.C. que tal no sé si ustedes alcanzan a ver tiene dos pupilas vamos bajando y aquí nos vamos a la torre Eiffel de palillos fue construido con tres mil palillos por Rupert Calcutt le tomó 240 días en construirlo ahora vamos a seguirlo pues bueno mira unicornio humano hombre faro reyes africanos arte con pan tostado esta réplica de la Mona Lisa de Leonardo da Vinci fue realizada con 64 piezas de pan tostado creado en portadánico de Japón aquí tenemos un tiburón muy caro es un tiburón de millón de dólares que tal dice que este tiburón del océano vale una fortuna ya que está hecho con dólares que jamás se pusieron en circulación y fueron destruidos esto a mí ya no me gusta viajeros no es un espejo créanmelo dice que Robert Eiffel es el hombre de media tonelada a los tres meses debió debido a una enfermedad ella comenzó a ganar peso hasta que murió a los 32 años de edad pesando 485 kilos que tal y venimos entrando al cuarto infinito infinito bueno ya salimos del museo Ripley y museo de cera está padre es una opción cuando ustedes vengan a Guadalajara para que ustedes puedan ingresar ahí al museo de cera de Ripley está a un lado del Teatro de Goyán pues vamos a seguir caminando a ver qué nos topamos a ver dónde entramos a ver si vamos aquí al Cabañas vamos a darle a ver a ver a ver Pues aquí ingresamos ahorita al Palacio de Gobierno y bueno, aquí hay dos murales muy famosos de José Clemento Rosco. Aquí hay uno que está enfrente a nosotros. Y ahorita vamos a ver el segundo. Bueno, aquí estamos viendo el mural. Aquí está Miguel Hidalgo. Y bueno, este lo pintó aquí el artista de Jalisco, José Clemento Rosco. Y aquí está subiendo las escaleras, aquí del Palacio de Gobierno. Aquí se está levantando aquí Miguel Hidalgo con una antorcha. En el lugar donde emitió su decreto para abolir la esclavitud en 1810. De hecho, esta obra está dividida en cinco partes. Las fuerzas tenebrosas, luchas fratricidas, Hidalgo, que es el que está aquí, las víctimas y el circo contemporáneo. Pero bueno, sí, cuando vengan aquí al Palacio de Gobierno vale la pena que entren a ver esta pintura de José Clemente Orozco. Aquí estamos adentro del salón de sesiones del Poder Legislativo. Se muestra aquí la pintura de José Clemente Orozco que se llama la Gran Legislación Revolucionaria Mexicana. Que junto con Carranza, Morelos y Juárez, se levanta la figura de un hidalgo que está aquí completamente diferente. Se ve muy exaltado, no, se ve menos exaltado, pero hasta triste, ahí se ve su rostro. Debido a quizá que fue la última obra pintada por José Clemente Orozco. Ahí está Benito Juárez, Carranza. Y pues bueno, está muy padre cuando vengan aquí a aquel Palacio de Gobierno. Vean estos dos murales que tienen José Clemente Orozco. Y aquí vemos todo el salón. Y aquí en el Palacio de Gobierno hay un museo. Vamos a entrar para que usted lo conozca. Vénganse. Ahora nos encontramos en el Templo Expiatorio de Guadalajaro. Es una impresionante joya arquitectónica de estilo neogótico. Y pues bueno, después de la catedral, esta es la segunda más importante en visitar. Vamos a conocerla. Ay viajeros, aquí ya estoy sentado, estoy cansado. De hecho, hoy llegué a la ciudad de Guadalajara. De hecho, me dan un poco la garganta, la cabeza. Pero aquí andamos, aquí andando el tour aquí por la ciudad de Guadalajara. Y este templo está impresionantemente bonito. Este, mira, te los voy a enseñar. Es de estilo neogótico. De hecho, su construcción comenzó el 15 de agosto de 1897. Y terminó 75 años después, en 1972. Bueno, ya me despido de este video. Espero que les haya gustado. Estamos recorriendo ahí parte del centro histórico de Guadalajara. Este, dale like. Compártanlo. Estamos en Instagram y en YouTube. Saludos y hasta la próxima.